Sería una pena que toda esta corrupción que tanto nos sacude acabara con la serie. Tranquila pero expectante. La actriz Lluvia Rojo ha sido una de las primeras caras de Cuéntame en dar explicaciones sobre la continuidad de la serie tras los escándalos financieros. Se respira un poco de que no sabemos de incertidumbre, no sabemos qué está pasando. Estamos un poco esperando a que se resuelva todo y a ver qué pasa. La actriz admite que Imanol Arias y Ana Duato son compañeros y amigos, aunque está deseando que todo se aclare. Como ciudadana quiero que se resuelva cuanto antes. Y como yo personalmente, solamente yo como yo, como persona que trabaja ahí, también quiero que se resuelva cuanto antes para saber cuál es nuestro futuro. Y ha vuelto a salir a la palestra el nombre de Pilar Punzano, quien dio más de un quebradero de cabeza a la productora. Aunque Lluvia deja claro que son cosas diferentes y deja en entredicho las palabras de su compañera. No, yo he cobrado siempre regularmente y todo bien. Supongo que como... Menos mal.